Desde Cruz Roja desarrollamos distintos proyectos mediante los que queremos mejorar el entorno de la persona y sus capacidades para poder cuidarse. En este vídeo hablaremos de la capacidad de gestión emocional. Una de las habilidades personales más útiles que podemos desarrollar es la gestión emocional como una forma de autocuidado, es decir, de cuidar de nuestro propio bienestar. Cuando hablamos de gestión emocional nos referimos a todo aquello que hacemos las personas para manejar nuestras emociones, identificarlas, ponerles un nombre, reflexionar sobre por qué nos estamos sintiendo así, promover la aparición de emociones agradables y si lo consideramos necesario expresarlas y pedir ayuda. En los próximos minutos aprenderemos cuál es el origen de nuestras emociones y sobre todo las acciones que podemos llevar a cabo para gestionarlas y para sentirnos mejor. Pequeños cambios en nuestro día a día pueden generar un gran impacto en nuestras emociones. Cuando nos ocurren situaciones desagradables es habitual que experimentemos emociones desagradables. Sin embargo, nuestros pensamientos pueden modular el impacto de esas emociones. Por ejemplo, si nos rechazan para un puesto de trabajo lo habitual será que esta situación nos genere malestar. Si además pensamos, me han rechazado porque no soy suficiente, nunca voy a conseguir trabajo, inevitablemente nuestras emociones serán aún más desagradables. En cambio, si para esa misma situación pensamos, bueno, quizá no sea la persona ideal para este puesto de trabajo, pero puedo serlo para otro y en cualquier caso siempre puedo tratar de formarme para llegar a donde quiero estar. Si pensamos de esta manera es más probable que nos sintamos mejor y que esto nos ayude a lograr nuestros objetivos. Por ello, es importante que intentemos cuidar cómo nos hablamos, evitando pensamientos irracionales y negativos. Más adelante veremos cómo conseguirlo. El primer paso para una adecuada gestión emocional consiste en la autovaloración de nuestro estado emocional, es decir, reflexionar sobre cómo nos estamos sintiendo. Para facilitarnos esta tarea podemos utilizar el termómetro emocional. Se trata de una herramienta para valorar nuestras emociones en función de dos ejes. En primer lugar nos preguntaremos si es una emoción agradable o desagradable. Si es agradable nos situaremos en la parte derecha del termómetro y si es desagradable en la parte izquierda. En segundo lugar nos preguntaremos si es una emoción que me activa y me impulsa a actuar o por el contrario me apaga y me resta energía. Si me activa nos situaremos en la parte superior del termómetro y si me apaga nos situaremos en la parte inferior del termómetro. Así ya sabremos en qué cuadrante nos encontramos. Una emoción desagradable con alta activación sería por ejemplo el enfad. Una emoción desagradable con baja activación sería la tristeza y también podemos identificar emociones agradables. Una emoción agradable de alta activación sería la alegría y una emoción agradable con baja activación sería la tranquilidad. Para ayudarte a nombrar una emoción puedes utilizar este termómetro y preguntarte ¿es una emoción agradable o desagradable? ¿Me activa o todo lo contrario? Recuerda que para gestionar nuestras emociones es importante que sepamos identificarlas. Un paso importante de la gestión emocional consiste en la gestión de nuestros propios pensamientos. Una vez tengamos identificada la emoción conviene reflexionar sobre qué ha ocurrido y qué estamos pensando para que provoque que nos sintamos de una determinada manera. De manera automática solemos tener pensamientos irracionales. Esto es pensamientos exagerados, dramáticos, poco objetivos y en ocasiones repetitivos. En este caso será útil ejercer de abogado del diablo tratando de desmontar nuestro propio pensamiento. Podemos preguntarnos ¿existe alguna forma alternativa de enfocar esta situación? ¿Me haría sentir mejor? Además es crucial que cuidemos nuestro autolenguaje, es decir, la forma de hablarnos. ¿Estoy tratando de motivarme, de animarme a hacer cosas o en cambio me estoy diciendo que lo voy a hacer todo mal y me estoy desmotivando? También es importante valorar si estamos siendo justos con nosotros y nosotras mismas o por el contrario somos demasiado crueles y exigentes. ¿Le hablarías a otra persona de la misma forma en la que te estás hablando a ti? Prueba a hablarte como le hablarías a los demás y verás cómo cambian tus emociones. Cuando pasamos por una mala época es normal que no tengamos ganas de hacer nada. Si esto es puntual, no tiene mayor repercusión, pero si se mantiene en un tiempo nuestro estado de ánimo puede acabar por los suelos. Si esperamos a que las ganas de hacer cosas aparezcan y nuestro estado de ánimo es bajo, es probable que nunca lleguemos a hacer nada. ¿No os ha pasado que os invitan a un plan, no os apetece ir pero al final hacéis un esfuerzo, vais y os acabáis sintiendo bien? Para sentirnos bien es importante que hagamos actividades aunque no tengamos ganas o aunque no nos den la misma satisfacción que antes. Poco a poco esas ganas y esa satisfacción llegarán. Podemos empezar con actividades sencillas como dar un paseo, hacer una pequeña manualidad, ver una serie, leer un libro, preparar alguna comida que sabemos que nos sienta bien y poco a poco, a medida que el estado de ánimo aumente y las ganas aparezcan, podremos incorporar actividades que en un principio nos parecían un mundo. Recuerda, pequeños cambios hacen el cambio. Cuando sentimos emociones desagradables, hablar con otras personas puede ayudarnos a gestionarlas y por tanto es una forma de autocuidado. Compartir emociones tiene muchas ventajas. Por un lado nos ayuda a identificarlas, a reflexionar sobre por qué nos estamos sintiendo así y además el simple hecho de expresarlas en alto, de compartirlas, nos ayuda a sentirnos mejor. Por otro lado, si compartimos nuestras emociones, los demás pueden comprendernos. En caso de que nos sintamos mal por cómo se ha comportado otra persona, así podrá tratar de solucionarlo. En caso de que nos sintamos mal por otro motivo, esa persona podrá ofrecernos su apoyo y ayudarnos. Además, esto es una forma de afianzar y fortalecer la relación. Por tanto, para gestionar las emociones es importante compartirlas, pero con una condición, hacerlo de forma moderada y sin anclarnos en la queja. En cambio, si solo expresamos lo mismo de manera repetitiva, esto solo nos perjudica y además perjudica a la persona que nos escucha. El desahogo debe llevar a un cambio y la otra persona nos acompañará en ese cambio. Está fenomenal que seamos autosuficientes, pero tenemos que reconocer que no siempre vamos a poder con todo. En ocasiones, para hacer una buena gestión emocional, tendremos que pedir ayuda a otras personas. Pedir ayuda en estas circunstancias no significa que seamos un fracaso. Todo lo contrario, significa que somos capaces de afrontar nuestras dificultades. Para poder pedir ayuda de forma efectiva, es importante que identifiquemos qué nos ocurre y cómo podrían ayudarnos otras personas. Por ejemplo, si nos sentimos tristes, nos vendría bien salir de casa y preferimos hacerlo en compañía, podemos avisar a un amigo, una amiga o una persona cercana para que nos acompañe. Tendremos que valorar cuál es la persona más indicada, por ejemplo, alguien que viva cerca y que tenga tiempo libre. Lo ideal será hacer la petición de forma directa. Me siento mal y me gustaría salir a dar un paseo, ¿podrías acompañarme? Agradecer en el caso en que nos digan que sí es tan importante como agradecer en el caso en que nos digan que no, ya que todas las personas tenemos derecho a decir no sin sentirnos mal por ello. Para sentirte mejor, pide ayuda a tu entorno. Recuerda, pequeños cambios hacen el cambio. Es posible que aunque apliquemos estas pautas y pese a que nuestros allegados traten de ayudarnos, no logremos gestionar nuestras emociones. Si esto te ocurre, si sientes que tus emociones te desbordan y no eres capaz de gestionarlas, te animamos a pedir ayuda a un profesional de la salud mental. Gracias. Gracias.